Ay, como me duele Baila, baila esta cumbia, aún todos vamos a bailar Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Te emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así Ahora tú me pichabas Ahora yo picheo Aunque tú no querías Bum, bum Bum, bum It's a whole lot of Bum, bum It's a whole lot of Papi, tú lo sabes que lo vengo a Chacón These makers are scrapping, they should wear a sombrero I would share my friend before I share my kinero Muerta on my money, money on my cabello I make it to national, yes Papi, tú lo sabes que lo vengo a Chacón It's a whole lot of It's a whole lot of Bidi, 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 blam Bidi, 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 bidi ¡Gracias!